Las autoridades sanitarias de San Luis Potosí confirmaron cuatro casos más de COVID-19, dos en la capital del estado, uno más en Soledad de Graciano Sánchez y el primero en el municipio de Cerro de San Pedro. En total se han identificado un total de 93 casos positivos de coronavirus. El número de defunciones se mantiene en 7 y 58 personas continúan esperando sus resultados. Y nuevamente damos a conocer la actualización del reporte estatal. Son 93 casos, se agregan cuatro casos más con respecto al corte de ayer. Nos mantenemos con 7 defunciones. En total se han investigado a 1.574 personas, de las cuales 1.423 han sido descartadas, han tenido un resultado negativo. Pero permanecen para las próximas horas 58 personas que se consideran en estudio y que sus resultados estarán en las próximas horas. Los nuevos casos corresponden a tres mujeres y un masculino, quienes adquirieron la enfermedad de manera local. Es decir, no cuentan con algún antecedente de viaje al extranjero. Se trata de tres mujeres, un hombre, los grupos de edad están ahí, dos que pertenecen al grupo de 45 a 49 años, una persona de 50 a 59 y una persona que corresponde al grupo de 65 y más años. Ya mencionábamos dos en San Luis Potosí Capital, una en Soledad y una en Cerro de San Pedro. Las cuatro personas son clasificadas como transmisión local, es decir, no tienen vínculo con el extranjero y estamos en ese proceso de investigación. Al corte de este 28 de abril, 32 personas se encuentran hospitalizadas en San Luis Potosí por problemas respiratorios, de las cuales cuatro son positivos de coronavirus, 15 negativos y 13 aún a la espera de sus resultados. En este momento existen, hay 32 personas. Decirles que esto se actualiza a diario, el último corte se lleva a cabo en la mañana, a las 7 de la mañana. 32 personas están hospitalizadas en este momento, que son casos sospechosos y confirmados de coronavirus. 19 están en un estado estable, pero están hospitalizados. 9 con una situación de gravedad y 4 personas en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que están graves o muy graves. Lutz Steiner aclaró que se ha otorgado en alta sanitaria 13 casos confirmados con este virus, así como a 264 personas que eran contactos de alto riesgo y que también fueron dadas de alta. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.